La sirena ¿Que tal la vista mona? Apunta a las bombonas Lo malo es que la primera puerta de aquí también está cerrada. Y peor aún, los comandos se alegran de verme. Voy a la segunda puerta. Yo te cubriré. Cerrada. Queda una al otro lado del patio. Necesito que me cubras para llegar. Vale, no te muevas de dónde estás. Ya te diré cuándo estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio. Si ella no lograba llegar al otro lado del patio, yo no saldría con vida de esta. Era así de simple. ¡Tomarme! ¡Tomarme! ¡Gracias! 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 Mona, solo les falta acribillarme a mí. Acabarán dándome tu equivocación. Tranqui, estaré contigo en cuanto llegue al otro lado del patio. Procuro pasar desapercibido. ¡Qué graciosa! Oyes las sirenas. Por tu bien. Vale, acción. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ya, ya va. El público en lo que... Cerrado. La última oportunidad hay otra entrada fuerte. Fuera del patio, debajo de ti. Nos vemos en el otro lado. Escúchame, Mona. ¿Querías hablarme de lo que pasó en la barraca? Sí. ¿Y bien? ¿Y bien qué, Max? Repite. Te recibo mal. Mierda, más comandos. Mona, no podrías... ¿Max? Max, adelante. ¿Me recibes? Cabrón. ¡Spara! ¡Stef! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mona! ¡Por aquí! ¡Alto! ¡Inspectora Winterson! ¡Agente herido! ¡Se ha pasado de la raya! Es lo que tiene el agujero. No importa cuánto tiempo emplees tratando de salir, puedes volver a caer hasta el fondo en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!